Denuncia, gloria, soledad y códigos. Maradona y la polémica de la Cometa Cósmica. La denuncia. Desde que nosotros agarramos la selección se terminaron las cometas. Las mismas cometas que todos los periodistas hicieron, todos los boludos. Cuando yo dije que Macarister me vino a ofrecer cometas por jugadores. Porque él ya tenía arreglado con el Checho y con Brown las cometas de los jugadores. Si el Checho y Brown se hacían cargo de la selección. La traición. Durante tu gestión a Mancuso se le ocurrió pedirle cometas a un jugador. Hay algo, hay algo de eso. Me vendió por 250 mil dólares. Y yo digo que barata que la amistad, ¿no? Pero más allá del dinero, la amistad no se compra ni se paga. El desodorante. Hay que vender el desodorante acá, ¿eh? Diego acusó duro desde Dubái y la bomba explotó acá. Dijo que el Checho, además de carismático, es cometero y que Macarister no escondía algo tan alevoso desde las duchas de las eliminatorias del 94. Y la gente en la calle, ¿qué dice? Bueno, según Colorete Lieberman, está todo mal y acusó a Diego de ser al mundo del fútbol lo que él es al mundo del periodismo. Hoy Maradona se ganó la enemistad del fútbol argentino. Ayer hablé con mucha gente del fútbol, gente grosa del fútbol. No lo pueden ver a Maradona, es unánime, unánime. Los tipos con códigos en serio. Un Basile, un Miguel Ruso, un Muestra Samerlo, lo detestan. No pueden creer que haya una persona que haga las cosas que hace él. ¿Vos contra el mundo por qué? Pero además, ¿por qué ahora contra los amigos? Todos están contra él, todos están contra él. Todos están contra él. En cualquier momento le pegas a Bela también. Pero qué buenas ideas das, Colo Colo. Le dijo, le dijo Alma, papi, Sabela habla muy bien el inglés, le digo. Porque Sabela tenía tiempo porque era suplente de Alonso, mamita, le dije. Che, pará, bajemos un cambio. Si vamos a hablar de códigos en el fútbol, la primera autocrítica la tendría que hacer el periodismo deportivo. Luego la cancha de River con Benedetto. Acá estamos, Martín, van saliendo los jugadores y parece mentira. Cada vez que hay un tape al aire van saliendo todos los jugadores de River. Cada vez que partimos un parate nos metemos con Simeone y cuando nos metemos con Simeone salen los jugadores de River. En estos casos, lamentablemente, hay que estar al pie del cañón acá en cualquier momento salen. Y este es el tema. Sí, lo que pasa es que lo podemos estar esperando todos los días a ver cuando salen. Sí, pero me parece que en este caso era prioritario Martín. Sí, está bien, pero el programa lo manejamos nosotros. No, pero más allá de quién lo maneje, el tema de la declaración de los jugadores, nos quedamos para hacer las declaraciones. Sí, sí, está bien. Independientemente de quién lo diga. Bueno, Marcelo, después afuera del aire, en todo caso, lo hablaremos. ¿Cómo? Después, fuera del aire, digo, resolveremos estas cuestiones. Sí, no, no, nada más te estaba marcando lo que estaba sucediendo. No, no, estabas marcando cómo debemos hacer programas. Continúo con vos en la cancha de River. No, 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 no quiero detenerme esas facultades para poder decidir. No se notó. Continúo con vos, Marcelo, en la cancha de River. Sigamos con el tole tole de la denuncia. Acá hay muchos que se escudan afirmando que Diego tendría que haber hablado en su momento y no ahora. A ellos les digo, ¿por qué no se suben a una cometa mágica y vuelven al 2010? Si Diego sabía de este tipo de cosas, ¿por qué no lo denunció realmente en el momento que pasó? Hubiese sido también oportuno que lo dijera en su momento. Hay rumores de que el Colorado Macaliste es el representante de Batista y fue el que me vino a hablar a mí acá que Batista se cortaba suelo con Brown. Y que podíamos hacer grandes cosas dentro de las elecciones. Y yo dije, para Colorado que vos no sos mi representante y yo con el tema de los jugadores no entro en la historia. Maradona abre la boca para decir cosas que si no las dijo en su momento no tienen valor. Es la primera vez que yo escucho a Maradona decir que Macaliste le ofreció cometa. Si vos, yo no sé si Checho lo sabrá, pero él habló de jugadores que podía llevar a la selección. Y yo dije, no, pará. Yo en esa historia no estoy y nunca estuve. Me quedé con eso de los códigos en el fútbol. Antes de señalar a Maradona, habría que actualizar la tabla de posiciones. Porque acá hay un parque con el temita del compañenismo. Se van al descenso. También son de la banda que nunca pagaron por sexo. Caña dijo que no. Yo sí pagué por sexo, él dice. ¿Vos tampoco nunca? ¡Venga! Vamos a la segunda pista del día de hoy. Es alquero, le dice mono y jugó en boca. ¡Ah, bueno! ¡Arquero! ¿Eh? Y jugó, papá. ¡Eh, ya! Me gustó la segunda. Me gustó la segunda. Me gustó la segunda. ¡Ah, bueno! ¿Eh? ¡Me gustó! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Arquero! ¡Arquero! ¿Eh? ¡Arquero! ¡Ah, lo descubrió! Hay una interna acá. Hay una interna que no quiero ni adivinarla. Pero bueno, el periodismo decidió meterse de lleno contra Diego. Y ahora lo acusan de estar aburrido. Es más, según Rossi, Maradona es... ¡Victiva de soledad! Ya no sé por dónde entrarle a Maradona. Lo único que quiero decir es que me alegra muchísimo que ya no sea. El conductor deseleccionado argentino de fútbol. Gracias a Dios. No tiene más nada que ver. Fue a dirigir esa fiambrería con todo respeto. Con todo respeto. Perdió 4 a 3 en el debut de ese partido. Vas a ver la cancha. Este... Claro, el tipo debe sentirse muy solo, muy mal. ¡Uf! Está repleto de público, chico. Debe estar emboladísimo. Mira, vos. Debe embolarse... Embolarse, embolarse, laburar con Feynman, papá. Diego está retranca disfrutando de la amabilidad árabe y la movida yaguarma. Y si no me creen, los invito a pasar... Un día con el diegote en Dubái. Yo lo elige como elegía a Claudio en su momento. Y... Pero... Hola. Vamos. Y bueno, ella elige las cosas que necesita. Y yo después le pongo la frutilla al postre. Que es lo que... Es lo que... Prácticamente lo que comemos nosotros, ¿no? Es decir, ¿vas a los postres, vas a los salados, vas a...? Ah, sí, voy a la carne, voy a los embutidos, generalmente. Y no solamente es un desconocido, pero sí a veces es como que puedes pasar desapercibido y hacer tu vida. Es lindo. Es lindo. Por eso es una de las cosas que también elegí, me gustó, me gustó Dubái. Pero en Buenos Aires es más jodido. Es más jodido porque nos separa la gente el supermercado del entrenamiento. ¡Durísimo!